Nos vamos a sentar, digo yo. Sí, nos vamos a sentar porque... Nuevamente, aquí con... Doña Vicenta, de que ahora, pues... ¿Se acuerda de qué llamaba que venimos a... Bueno, que él me dijo que tenía para el Trucha? Ajá. Pues sucede que el día de... No sé cuándo se comunicó con él, pero el día de hoy estamos nosotros acá. Porque nuevamente... Porque nuevamente ella quiere hablar, y quiere hablar con los dos ahora, ahora con los dos. Ya no, ¿se acuerda la otra vez solo con Trucha, dijo? Porque ese día, o tuvo miedo, vamos a ver qué pasó, pero cortó, ¿no? O se le cortó la llamada. O quizás ya no había sal, o quizás, ¿verdad? Ajá, se le cortó la llamada. Ajá, pero igual lo vamos a escuchar, ¿verdad? Sea bien o sea mal, yo siempre... Te hago entender de que sí... Pues sí. Voy a darle el momento que hable, pues, sea bien o sea mal, digo uno, pero igual se le agradece todo, ¿verdad? ¿Ya contestó? No, rechazo la llamada. Ah, ya vieron, pues. Yo bien dije, que no iba a contestar. Bueno. Entonces, ya que no contestó ella, doña Vicenta, yo tengo, pues, también un mensaje para el Trucha. De parte de una persona de Estados Unidos. La verdad que ya ve que nosotros, como siempre digo yo, yo pregunto antes, ¿quieren que se les lea el mensaje? ¿O no quieren que se les lea el mensaje? Pero todo como siempre digo, Willy, ya sabes de que yo no, no rechazo nada. Sea bien o sea mal, yo siempre lo tomo. Ok. Ajá. Va. Voy entonces, pues. Dice de la siguiente manera. Hola, Willy, saludos. Dice, desde El Salvador, hermano centroamericano. Me llamo Oscar. Coca. Palacios. Y me gustaría que le leyeras un mensaje a Trucha. Ya le pregunté a Trucha. Trucha está preparado. Dijo que sí, quería. Poquito en cantidad, va. Calidad y cantidad. Ah, calidad y cantidad. Ahí está. Ya sabes cómo corre el baile, hermano. Ahí voy, pues, doña Vicenta. Ahí se pone. Porque que no se deje manipular de la chentía, dice. Que no te manipula la cheta, pollo. No, pero hay momentos de que a veces ella tiene su. Tenemos. O sea, hay momentos de que hay enojos. No es que yo, solo yo. Uy, pues, por eso estoy explicando. Hay momentos de que hay enojos, verdad, pero de todo eso no voy a decir yo. Y ustedes saben de que una pareja, lógicamente, nunca va a decir uno el color de flor, de rosa. O de flores, como dicen. No, 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 como se dicen, verdad. Pero igual yo también, verdad, yo a veces cuando yo tengo mi error, yo corrijo mi error, verdad. Igual como le digo yo a ella, verdad, pero tampoco también voy a estar cada rato como que si fueran perros y gatos. Pues sí, tampoco, no, 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 pues, ajá. Va, entonces, eh, no. Ustedes van a manipular de la chentía, dice. Nadie, nada, dice aquí, pero es nadie. Nadie es dueño de nadie. Todos somos independientes. Cierto. Independientes de un niño, ¿ves? Porque no voy a decir yo. Que... O sea, da a entender, pues, mira, pues, te explica a vos y le da a entender a doña Vicenta de que, de que no seas un objeto, pues, que ella puede decir, como un ejemplo, pues, como su ropa, pues, ella la manipula, ella se la pone, la lava, se seca y todo. Ella hace lo que quiere, ¿no? Ajá, eso es lo que le quería tratar, la manera de decir a este hombre, de que, pero, si bien es cierto, ella no te trata así o así. No. Vaya. No, porque, no digo, hay momentos de que sí tenemos nuestros choques, dijo uno, porque nos molestamos, pues, porque no voy a decir solo yo, ni solo ella, porque a veces, a veces, a veces, no voy a decir yo, ay, yo me siento calidad y solo ella la que es el error, no, ahí sí que tampoco no le voy a dar yo ni, como dicen mucho, como dijiste, recordá, la otra vez, güey, dijiste, uno tiene que ser el cincuenta. Cincuenta. Ajá. Incluso fue una suscriptora que me llamó, que qué viene, que estén empezando. Cuando recién empezaba, le digo, para que todo salga bien, tiene que ser cincuenta aquí y cincuenta aquí. ¿Usted quién fue? Fue doña Marina. Doña Marina, ah, exacto, exacto, ella fue, porque ella dice, que si ponele doña Vicente, es el sesenta y vos el cuarenta, entonces ya está dispareja. No, no, hombre, no, tampoco, ya balancea, ya balancea, hay una balanza. Ajá. Tiene que ser así, ve, ajá, así ve, porque si no voy a estar así, ve, tiene que ser parejo, 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 sí, como la balanza cabal cuando mide una libra, exacto, libra y libra, ¿me entendés? Cada quien hace las cosas, cada quien hace las cosas con responsabilidad. La única que nos tiene que regañar es nuestra madre, ya bien. Sí, él, pues me imagino que ha visto los videos, ¿verdad? Y que también la mamá le ha regañado también. ¿Y no hace caso? Pues sí, no hace caso. ¿Sos rebelde? Bien, eso es rebelde, bien. Un poquito, un poquito. Sí, un poquito, lo del gasto. Sí, solo para el gasto, ¿no? Solo para no perder la costumbre. Porque es chenta, yo no creo que usted... Cuando perder la costumbre. ¿Vos sí, usted es posesiva con este hombre? No. Lo posee, ve. Ajá, porque como dice que cada quien puede hacer... ¿Cómo van a pensar que voy a llevar a... Pongamos, ¿verdad? Que yo lavo mi ropa y lo vuelvo a estar chingando, ¿verdad? Que yo sé que... La persona se aburra, pues como... Él no hace caso también. Pues ni yo solo, yo me culpo. Ni él también, porque somos los dos así. ¿Para qué voy a decir a él? O sea, los dos son posesivos. Pues sí. O sea, que a él no le deja que usted haga ciertas cosas, y usted a él unas ciertas cosas. Correcto. Voy a poner un ejemplo. A doña Vicenta no le gusta que a este hombre... Ande con nosotros. Y si te tome. No, vaya, no. Eso es cierto. Correcto. Es un ejemplo. Pero a él tampoco le va a gustar que solo usted ande con las patojas. Ahí está. ¿Por qué se los digo? Porque el día... Ahí está el video donde se vino... De la cancha. De la cancha. Ahí está. Se vino cuando usted lo grabaron. ¿Por qué? Porque ella andaba con las patojas. Y no le gustó que él estuvo ahí asentadito. Ajá, y se tardó. Y se tardó. Qué ojo, y se tardó. Igual doña Vicenta cuando a veces nos ha encontrado. Se ha molestado porque a doña Vicenta no le gusta que nosotros solo hombres andamos. Entonces son cosas que los dos son así. Sí, sí, porque si se acuerdan en un video hicimos. Donde sea, esta mujer pues dijo. De que ustedes me metían cabeza. Que si pues, que ellos le dicen. No, no, para nada. Yo lógicamente yo les he llegado a encontrar. Casualidad que acabamos nos topamos. Sí, sí. Y nos hemos parado. Porque de todos modos hemos dicho que ahí viene trucha. Sí. Pero no es porque yo llego y luego ustedes me van a decir un montón. No, soy yo el que yo llego a hablarle a ustedes. Ajá. Para que quede claro pues. Y es que doña Vicenta está bien enamorada de trucha. Eso desde cuando se conocieron y se empezaron a dar las cosas. Y este hombre ha hecho muchas cosas por ella. Aunque aquí se ve. Esa galera no estaba acercado, no estaba. Hubo muchas cosas que este hombre ha hecho por ella. Y ella obviamente cuando un hombre es así con ella en la casa. Ella feliz. No va a querer que ande en la calle. Es que eso es así. Es cierto. Y si trucha lo haces porque también la quiere a ella. Ah, sí. Ya de que después se peleen pues eso pues ya es cuestión solo de ellos dos. Como yo siempre digo, si ellos se pelean y yo estoy aquí, yo voy a hacer lo que me toca hacer en mi trabajo. Y ellos saben que también están trabajando. Yo calculo, mira pues, mira pues Willy, yo calculo así, como digo yo, verdad, mi mentalidad. Pero decís la palabra mucho en cantidad, ¿cómo es? Calidad y cantidad. Calidad y cantidad. Calidad y cantidad. Sí, yo como digo, verdad, sí, la neta, ya sabes como coro el baile aquí, verdad. Ah, sí. Mira pues, si esta mujer fuera así, pura lata, pura lata conmigo, yo me largo, pues sí, ¿para qué voy a estar con alguien que vamos a estar así ni bien ni mal? No, hombre, no, tampoco, no voy a estar yo de una vez también, este, por decir ahí, cegado en algo de que no me está viendo bien. Porque a mí ustedes se pelean ahorita y al rato se contentan allá en aquel, ya sé si. No hay un hogar que no pelean, sí, sí, por eso, hay un hogar. Por eso digo yo, en aquellas cuatro paredes se soluciona todo, ahí encerrado. Sí, así como dice la música Leandro y Leonardo, dice, si de día discutimos, dijo, y en la noche nos amamos. Ajá, no me mire si me digas así. Vos, hombre, no, me estoy diciendo eso, así. Uy, chica, era aquí, es de vida. Vámonos, sí, amor. Ajá, correcto. Si de día discutimos, y en la noche nos amamos. A veces nos peleamos, y a veces nos comemos a veces. Dale algo el tubo. Bueno, ¿cuántos tenemos? 8.55. 8.55, bueno, antes de que nos retiremos también, ¿verdad? Queremos ver qué le vas a decir vos, vos y doña Vicenta, a la persona que envió el mensaje. Bueno, por eso como yo digo, ¿verdad? Se le agradece los consejos, cualquiera, sea bien o sea mal, siempre bendiciones a esas personas, ¿verdad? Porque, yo no, porque ya me mandaron algo decir mal y yo luego le voy a responder igual, no, tampoco me voy a poner taco a taco, ¿verdad? Porque no sirve eso, para mí no, 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 no está bien, no está correcto, porque al menos que estuviera la persona ya personal, entonces ya cambia. Ajá. Pero yo le voy a decir un montón aquí, que allá, que no sé qué, ya teniéndolo enfrente tal vez no le voy a decir nada, mejor le digo si le agradece y me extraña, dijo uno, y de todas formas, siempre sea bien o sea mal, yo le recibo siempre los mensajes, se le agresa también la palabra lo que dice Oscar, ¿verdad? Ajá, pero igual aquí estamos, dijo uno, a veces hay subida y bajada, pero ahí vamos. Ajá, exacto. No solo yo, ni solo él, lo mismo, ¿eh? Sí, claro, sí, por eso estoy diciendo. Porque se han dado cuenta en los videos. Sí, sí, porque no voy a decir yo de que, ay, eso está pero planchadito tampoco, ¿verdad? Porque siempre, como digo, hay subidas y hay bajadas y todo es así. Ajá, no voy a decir yo que ahorita yo besándola, estoy abrazándola, quizás al ratito ya estoy discutiendo. Ajá, por eso digo de que siempre hay problemas. Hay problemas, sí. Ajá. Y ya, ya todo nos pasa mucho, así, así. Es cierto, en todo hogar, como dijo señor Alicentra, en todo hogar hay... Sí, sí. Hay problemas. Hay problemas. Sí, eso es por qué, güey, se dijo de que hay, todo es calidad. Sí, hay problemas. Cuando no hay problemas, cuando uno está solo. Hay problemas, ni aún, hombre. Y se soluciona. Siempre, siempre. O no, dice, seme. Sí, ni porque uno está solo. ¿Con qué voy a pelear? con quien va a pelear conmigo por decir de repente cuando hay un noviazgo porque media vez cuando son parejas porque ya viven y cuando es noviazgo es por decir que él por allá yo por acá y le llamo y me llamo pero a veces también hay discusión y aunque uno esté solo dice pero siempre hay enojos en una y en otra forma hay enojos ¿o no es así? por eso, cierto bueno yo pienso eso pues no sé que dicen ustedes doña Vicenta no quiere que salga trucha solito ni trucha doña Vicenta ni solito ve el otro pues usted también pregunte si no salió solito ya él empieza a levantarle falso la gente puede decir es que lo tienen encerrada trucha ahí planta el diablo o sea que vos decís que doña Vicenta no deja salir a trucha yo no le dejo salir con usted por qué razón que usted le dan cerveza por esa razón porque miren si usted fuera un buen amigo le dieran que sea un plato de comida o un agua pero no primera cerveza primera cerveza yo nunca le he dado una una ¿y no aquel día vos le invitaste a allá? sí ¿por qué se hace nada? no hay que decir pues sí uno no quiere mentir para la vida esta vez estoy bien de acuerdo con doña Vicenta yo pero toma doña Vicenta solo incomodarla venís sí solo hablando no se diga anda porque espérenle la cara doña Vicenta porque ese siempre así es vaya porque anda hablando entonces mejor que lo mismo es pues sí pero ni que yo vengo a jalar a su marido me lo llevo a la fuerza para allá bueno usted que los dos son iguales porque trucha no deja aña Vicenta salir solita niña Vicenta trucha ahí están pero si trucha así quiere pues ni más ahí están felices bueno muchas gracias usted está aquí a las 24 horas porque no dice que no me deja salir ¿ah? no la otra vez yo vi en el video cuando yo a usted en la bicicleta para allá mejor váyese para allá mejor no váyese solo hablando tontería anda